Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública capturaron a tres colombianos y decomisaron 1.4 toneladas de cocaína tras una persecución en alta mar que abarcó un recorrido de 182 kilómetros, teniendo como punto de inicio a 157 kilómetros de golfito cerca de la frontera marítima con Panamá. Como parte del patrullaje conjunto entre el Gobierno de Costa Rica y el de Estados Unidos de América, donde participa el Servicio Nacional de Guardacostas y la Guardia Costera Norteamericana, se patrullaba el Pacífico Sur de nuestro país, cuando observaron una lancha sospechosa ubicada a 157 kilómetros de golfito, cuyos ocupantes, al percatarse de la presencia de las autoridades, iniciaron la huida. El Guardacostas Tico envió una lancha rápida hacia dicho punto, observando que a 5 kilómetros del mismo, los sospechosos arrojaron 26 bultos y 3 kilómetros después tiraron 22 bultos más, varios paquetes sueltos. Esto con el objetivo de distraer a las autoridades y escapar. En ese momento, el Servicio Nacional de Guardacostas movilizó otra lancha rápida desde Golfito para que se sumara a la persecución policial, donde participaron las dos lanchas y un avión de patrullaje marítimo. Los Guardacostas coordinaron con la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras para que apoyaran por tierra la labor marítima y aérea, pues la lancha sospechosa encayó en playa escondida y los ocupantes huyeron por un terreno montañoso. Pero la fuga no duró mucho, ya que en un trabajo conjunto entre la Policía de la Fuerza Pública y la de Fronteras, los tres sospechosos quedaron detenidos en el sector conocido como los Planes Endraque de Osa. En la acción policial del Servicio Nacional de Guardacostas, ubicaron la embarcación encallada, misma que carece de nombre y matrícula, es de color gris, blanco, amarillo y azul, y de dos motores de 250 caballos de fuerza cada uno. Además, los oficiales se recuperaron los 48 bultos con la droga. El trabajo que se hizo en coordinación con el Servicio de Vigilancia Aérea, Guardacostas, Fronteras, Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, además con coordinaciones con los cuerpos internacionales como Guardacostas de Estados Unidos y demás. Esto en el sector del Pacífico Sur, donde se logró la incautación de una droga que estaba flotando en alta mar, más de 1.400 kilos de cocaína. Se inició una persecución luego que una lancha deja botada esta droga por cerca de 180 millas, hasta que cuando ya ingresa a las costas costarricenses, abandonan dicha lancha y se dan retenes y seguimientos por parte de Fuerza Pública y Frontera y se logran detener a estas personas. Un logro más de la lucha contra el narcotráfico en coordinación tanto nacional como internacional. En tanto, la Policía de Control de Drogas, la PSD, contabilizó el cargamento de comisado en un total de 1.461 paquetes, cada uno con un peso de un kilogramo de cocaína, droga que venía dentro de los 48 bultos. También confiscaron 1.440.000 pesos colombianos, 14 estañones para combustible, entre ellos, siete llenos y siete vacíos, además de los dos motores de 250 caballos de fuerza. Los tres detenidos son de nacionalidad colombiana, sin antecedentes y fueron identificados como de apellidos Castillo Sánchez de 29 años y Grueso Valencia de 59, ambos oriundos de Buenaventura, así como Rentería Suárez procedente del Charco, este tiene 24 años. Todos quedaron a la orden del Ministerio Público.